Seguimos recorriendo stands en la octava feria del Libro Regional en San Lorenzo. Ahora voy a conversar con la profesora Samantha Sánchez, que es la Secretaria de Educación y Cultura de la Comuna de Timbúes, que está presente con su stand aquí en la feria. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos, Samantha, ¿qué están presentando? Bueno, nosotros estamos presentando un poco una semblanza de Timbúes, un paeneo de lo que es la historia de Timbúes. Hoy arrancamos con lo que serían los pueblos originarios a través de la reproducción de su cerámica, la cerámica Chanat Timbúes, la han elaborado dentro de lo que es el taller de rescate y producción de réplica de cerámica Chanat Timbúes, que se desarrolla allí en nuestro Centro Educativo y Cultural. ¡Qué bien! Así que bueno, tenemos una parte que es un preludio, lo que va a ser una muestra especial, y luego, si Dios quiere, parte de una sala museológica que estamos proyectando tener. Así que bueno, eso está presente hoy, además algunas imágenes de lo que tiene que ver Timbúes, algunas obras públicas, lo que tiene que ver a través de una pantalla. Nos habías anticipado en una nota previa a la feria, que iban a dedicar un día, de los cuatro días de la feria, un día a cada punto de vista diferente. Exactamente. Aquí tenemos, por ejemplo, hoy, hoy tenemos aquí lo que les decía, el rincón histórico, la parte de los pueblos originarios. Mañana, algunos elementos que nos remontan a la época de la colonización, ¿no es cierto? El día sábado vamos a tener algo de la historia fotográfica del siglo XX, y bueno, ya el día domingo un poco un paneo más general con las cosas más actuales de Timbúes. Sobre todo lo que queremos dimensionar es la parte turística de Timbúes. Lindo lugares. Exacto. Tiene hermosos lugares, tiene hermosa gente que está esperando. Es muy grande. Uno no sabe lo grande territorialmente que es el distrito de Timbúes. Sí, Timbúes te diría que es mayor aún en superficie que lo que es, por ejemplo, San Lorenzo, que lo que es Puerto San Martín, geográficamente hablando. ¿Tiene mucha costa sobre el Carcarañá? Tiene mucha costa sobre el Carcarañá porque toda la margen derecha del río Carcarañá pertenece a Timbúes. Llegamos con Timbúes hasta encontrarnos en el encuentro amoroso que hacen los tres ríos, digo yo, Coronda, Paraná y Carcarañá. Allí Timbúes está presente con su monte histórico. No está turísticamente explotado todavía, pero la idea es esa. Es poder llegar en algún momento a ofrecerle al visitante la parte histórica a través de su monte histórico, la parte de la actualidad con alguna que otra visita a las plantas industriales o puertos, productores también de energía que tenemos las dos termoeléctricas. Y además también lo que es el turismo en sí, el alojamiento en una zona muy importante, que por ejemplo la gente no sabe que parte del famoso campo Timbúes, gran parte está emplazado en Timbúes, por ejemplo. Y bueno, un lugar maravilloso que es Villa Elvira, con varios emprendimientos turísticos, La Olla, Rincón de Timbúes. Bueno, queremos invitarlos, incluso Timbúes hoy cuenta con un hotel para aquel que es un pasajero, o quiere conocer apenas un día, bueno, tiene... Ha avanzado muchísimo en los últimos años. Gracias a Dios. Aumenta toda la población también de Timbúes. Nosotros calculamos por las cuestiones que uno hace de censos de estudiantes, de educativos, y haciendo una proporción que hemos alcanzado a 6.000, 6.500 habitantes, sobre unos 4.300 que había en el 2010. Es vertiginoso el crecimiento de Timbúes, porque también crece económicamente la oferta. Hay muchas posibilidades de trabajo en Timbúes. Y hay gran posibilidad de trabajo para las personas que vienen con capacitación, por eso también nosotros estamos apostando a tener el día de mañana con un amplio proyecto de una escuela técnica que capacite a nuestros chicos. Se siente la necesidad porque las empresas están buscando cada vez más personal calificado, y ahí es donde tenemos el coche de botella. Así que estamos en eso también, un proyecto que tenemos acá. Bueno, hoy presentamos también el Plan CICE, que es un programa de un sistema integrado de salud y cultura, educación, en el cual la comuna hizo una apuesta muy fuerte económica a hacer la detección de problemas de salud en los alumnos. Se hizo un scrap del paneo de los chicos que tenían problemas odontológicos, odontológicos, cardiológicos. Se le hizo a todos los chicos, a todos los chicos de Timbúes, se le hicieron los chequeos obligatorios, que tenían que ver en la parte clínica, cardiológica, oxalmológica y odontológica, como te decía. Y bueno, se le hace un seguimiento. Y generalmente, yo como periodista tengo que preguntar los resultados en general, ¿cómo es la tendencia? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien saludable? Sí, mayormente los chicos tienen muchos problemas odontológicos en el nivel primario, muchos problemas odontológicos. Están detectando esos problemas. Sí, y algunos problemas que tienen que ver con adicciones negativas en la adolescencia, en la escuela, con el alcohol, más que nada el tabaco, bueno, y otras sustancias, pero no tanto. Porcentaje pequeño de alumnos todavía, ¿no? Sí, poquito, pero hay que atendernos. Lo están detectando a tiempo. Claro, se encuentran problemas cardiológicos, también oftalmológicos. Así que se les hace un seguimiento a través del SAMCO. Y todo este programa ha sido financiado 100% por la comuna. Los papás no han tenido que pagar nada. Es más, el SAMCO fue la escuela. No han recurrido a aportes provinciales ni nacionales para eso. No, son los fondos propios y los profesionales fueron a la escuela para captar a todos los chicos en el lugar y poder hacerle a todos el... Así que después te invito a que te lleves uno de los folletos y te vas a enterar con más detalle. Seguramente. Volviendo a la Feria Libro, volviendo, disculpame que nos fuimos tan lejos, pero era necesario dar un panorama general, aprovechando que estás aquí, de lo que se está haciendo en cultura general, educación y también esos temas de salud de los que hablaste. Entonces, bien, ¿ya arrancaron? Sí, estamos muy contentos. Estamos acá, presentes y, bueno, queremos... Ya empezaron a tomar mate, digo, por el fe. Sí, porque, bueno, se hace larga la jornada. Compartiendo con los colegas de otros estados. Bueno, las chicas y los chicos de cultura van a ir viniendo. Hoy y mañana están suspendidas las actividades para que los profes también vengan, inviten a sus alumnos. Ahora que me acuerdo, vamos a tener el coro también. El coro mañana, mañana va a estar nuestro coro. Incluso va a invitar a algunos coreutas de otros coros que se suelen juntar para la misa criolla, que nosotros tenemos en diciembre, 19 y 20. Así que van a darnos una pequeña muestra de lo que va a ser aquello que se va a disfrutar cuando venga, que es el mes de diciembre para nosotros. No olvidamos de mencionar la fiesta más importante de Timbúes, que es la misa criolla. Exacto, por eso ellos se hacen presentes para, bueno, dar una nota de color a aquellos que estamos anunciando que se viene pronto. Bien. Y si quieren saber más, se llegan hasta acá, a la Feria del Libro, o se llegan a la Comuna de Timbúes. Ahí en la misma manzana se encuentran con las dependencias del edificio donde está la Secretaría de Educación y Cultura, dirigida por la profesora Samantha Sánchez. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gabriel, y un saludo muy grande a todos los que nos den. Gracias. Desde la octava Feria Regional del Libro en San Lorenzo, desde el Centro Cultural Municipal y Educativo, me reta si no digo Centro Cultural y Educativo Municipal de San Lorenzo, quien se habla, Gabriel Gómez Fiore, para nuevaregion.com y también para el sector de prensa de la feria. Muchas gracias.